Que el Turia Caricia era un nido terno de los ruiseñales al cantador de toda delicia Allí en la barraca nació mi santeta y a las mismas flores envidiales nao Y aquí cierta noche, diodita indiscreta a un milenvista que fiel labrada y ante los encantos de musa tan bella fue la mante de ella, el pobre esculto que esclavo del arte en su alma sentía y así le decía, temblando de amor Chiqueta, chiqueta negua Yo te hay más en muy confiado Serás la marea de Huerta La marea de Huerta me esmuelva y boliqueta que se venera en el altar Bajo el emparrado de la barraqueta una bella imagen labró entre las flores y copiando el rostro de su bisanteta Madero un conjunto de gracia De sus brujas manos surgió la esculpura con calor de vida que en su árite le da Y fue aquella imagen de amor y ternura La sagrada virgen que el pueblo adoraba Y por vecina cubierta de flores La gloriosa virgen salió en procesión Y al ver las monstruos su cabardeciera De todas las bocas surgió esta canción Mireu a la bisanteta Es igual no potestad Ella es la marea de Huerta La marea de Huerta Esmuelva y boliqueta Que se venera en el altar Todo en la barraca cantaba y reía Feliz el artista amó a bisanteta Pero ella por otro lado Que nacía Godía Huyó para seguir de su marraqueta Él quedó tan triste Que aquel mismo año Al salir su virgen en la procesión Recordando verla Su cruel desengaño Quiso destrozarla Quiso destrozarla Gritando traición Se paró la pinta Besaron los campos Insultó a la virgen En su pobre desida Más puro, torrendida Vencido, humillado Allí va arrodillado Diciéndole así O santa O santa Mare de Huerta No me fases desgracia Torna 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 la mbemba Chi que etá La mbemba Chin-gueta Que te la te gusta la caeta Mare de S tässä para A main ¡Multísimas gracias!